Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Se estarán preguntando qué pasó, es decir, qué es este título de video, no sé ni qué título puse en realidad, pero, ¿qué onda? ¿Canales de misterio latinoamericanos? Sí. Quiero recomendarles canales de misterio que yo sigo o que veo cada tanto, digamos, porque obviamente no estoy al tanto de cada video que sube cada cuenta, pero me parece importante que conozcan estos canales en particular ya que a mí me gustan y quiero como reforzar la comunidad, digamos, porque hay algo que tal vez algunos no sepan y es que hay mucho hate, hay mucho odio entre canal y canal, no por nosotros, no por los creadores, sino por algunos seguidores que son una mierda. Entonces como que quiero reforzar el vínculo o al menos compartirles las cosas que a mí me gustan. Yo consumo, pero consumo misterio desde hace años. Entonces ahora les voy a mostrar los canales latinoamericanos que me gustan a mí y no es un top, no va en ningún orden en especial, simplemente los voy a decir en el orden en el que me los acuerde, en realidad los tengo en la computadora. En el orden en el que aparezcan ahí, así lo van a tener en el video, no es ningún top, ningún canal es mejor que otro, son todos diferentes, son todas diferentes personas, así que... Y bueno, ¿por qué no empezamos, no? La primera de todas que les quiero recomendar o que me acordé es de Stephanie Caro. A ella yo la veía antes, más que nada, porque bueno, no sé, me aparecía más, ahora me aparece menos en recomendados, a pesar de que estoy suscripta, me aparece menos, también hace menos cantidad de videos ahora. De todos modos, siempre me gustó la manera en la que relata las historias. Me parece que se aprende el guión bastante bien, que lo relata muy bien, que tiene bastante bien editados los videos. Realmente siempre me gustó y también me parece injusto desde siempre que tenga tantos dislikes en ciertos videos. Y yo sé específicamente por qué es eso. Estoy segura de que como a muchos otros canales de misterio, más que nada mujeres, porque sí, nos comparan con otros canales más grandes. Entonces probablemente muchas de esas personas que dan dislikes son los que nos están comparando entre canales. Y me parece muy injusto esto, así que si quieren les voy a dejar el link abajo a su canal. Vayan a darle amor, por favor, vayan a darle like y vean si les gusta alguno de sus casos o alguno de sus tops. Hace videos relativamente cortos, más cortos de los que yo los hago incluso, pero los hace conciso y bastante buenos y entretenidos. Por esto me parece que necesita más reconocimiento. Pasemos al siguiente canal que tengo acá abierto, básicamente de vuelta, no tiene ningún orden en especial. El siguiente canal es de Paola Minerva. Ella de hecho tiene más suscriptores que yo, es decir, creció bastante en este último tiempo, pero no hace solo videos de misterio, digamos. Y de hecho tiene uno muy bueno que voy a dejar abajo en la descripción, que es uno de reencarnación y como un nenito se acuerda exactamente algunas cosas de su vida pasada. Es buenísimo. Vayan a verlo, tiene bastantes visitas por lo que veo. Muy bien. Y lo mismo, realmente siento que merece más reconocimiento. De vuelta, es un canal que realmente creo que se fuerza bastante en ciertas cosas y que hace buen contenido. Otra persona que me gusta cómo explica, cómo edita los videos, etc. El siguiente canal es uno muy querido para mí, que conozco desde hace muchísimo tiempo, en realidad. Y es el de Magnus Mephisto. Ahora, él tiene muchísimos seguidores y probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, en realidad, porque la mayoría de mis suscriptores son mexicanos y argentinos y a él lo siguen mexicanos y argentinos. Así que ya lo deben conocer varios de ustedes, pero para aquellos que no lo conozcan, este es el canal de Magnus Mephisto. Me encanta, lo conozco desde hace años. Magnus, no lo conocí por misterio ni nada, lo conocí por una canción que hizo una parodia, aunque él hace canciones de verdad, tiene una banda y también es solista. Me gusta bastante su contenido, pero hay algo que quiero que tenga mucho más reconocimiento, por Dios. No puedo creer que sea tan injusto, que no solo lo desmoneticen todo el tiempo, sino que aparte, no llegué a tantas personas. Hace videos de exploraciones urbanas. Y las exploraciones urbanas a mí me parecen geniales, a mí me encantan, me atraen muchísimo. Pero la cosa es que es muy diferente a simplemente juntar información, investigar un rato y poder decirlo a la cámara, digamos. Esto que estoy haciendo ahora no requiere tanto esfuerzo como lo que él hace. Lo que él hace es gastar plata, viajar a lugares, tener que editar. Se manda, digamos, un laburo que me parece importante y que realmente, que las exploraciones no lleguen a tantas personas, me lastima en el alma. Como ya dije, muchos de ustedes lo deben conocer, así que realmente, ¿qué les voy a decir? Vayan a ver sus videos, los que no lo conozcan, abajo voy a linkear su canal y un video de exploración que me gusta muchísimo. Y mándenle saludos de mi parte, obviamente, y denle like, mucho like. Por cierto, también hace casos, obviamente, o sea, estoy recomendando canales que hacen casos. Misterio es general, pero que hagan casos también, digamos. Y de hecho, el último caso que hizo, que es uno de un cineasta que van a tener abajo en la descripción, me encantó. Nunca había escuchado esa historia y fue como, bueno, la puta madre. Es buenísimo, vayan a verla. Siguiente canal y el último que tengo en mi lista personal, ya que no hay demasiados canales latinoamericanos que conozca y que me gusten. Y este canal es el de Luna Martínez. Yo la conozco hace, bueno, desde que empecé a subir casos, porque cuando empecé a subir casos, me empezaron a aparecer, como ponía etiquetas de casos misteriosos y todas esas cosas, me empezaron a aparecer varios canales y uno de esos fue el de Luna. Y al principio había visto un video que no me gustó del todo, es decir, no me puse a verlo porque braba un montón y a mi parecer no estaba bien editado, pero fue una cosa de una vez, o sea, fue una primera mala impresión. Después me volvieron a aparecer más videos y YouTube insistía hasta que dije, bueno, está bien, voy a ver otro, ok. Y estaba buenísimo, no me acuerdo qué video era, lo siento chicos, pero era de un caso, era larguísimo y estaba muy bien editado. La cosa de esto es que yo les mostré al principio el canal de Steffi, que hace videos de 10 minutos por ahí rondando ese tiempo, yo hago videos de 15 a veces, digamos, pero Luna hace videos de 30 minutos, 40 minutos, y yo les quiero decir algo, todos estos canales realmente se esfuerzan, o sea, yo lo puedo ver por la clase de videos que suben. Cada video que hacemos, por ejemplo, si yo subo un video de 16 minutos, quiero que sepan que tarda mucho más de lo que se sube a YouTube, es decir, yo ese video de 16 minutos lo tuve que trabajar durante 40, tuve que hacer un video de 40 minutos, después cortar todo el video, después editarlo. Son 4 horas por lo menos de edición para mis videos, y no me imagino cuánto debe ser que edita Luna, sinceramente debe editar, debe estar 2 horas enfrente de la cámara y editando 8, boludo, no, no, no. Igual ya pasó a los 100K, así que el reconocimiento lo está teniendo, digamos, y también yo sé que varios de ustedes ya conocen ese canal, lo sé porque algunos me dijeron, creo, pero para los que no la conozcan, o hayan visto uno de sus videos, tipo un thumbnail en alguna parte, y nunca hayan cliqueado, vayan, denle una oportunidad. Hace un muy buen trabajo, ¿qué quieren que les diga? Y esa es toda la lista que yo tenía de mis canales, o sea, los canales que a mí me gustan particularmente, o a los que estoy suscripta, o a los que vuelvo regularmente. Ahora pregunté por Twitter si tenían algún canal de Misterio en general que me quieran recomendar, y se hicieron los boludos. Pero acá un seguidor me dijo los siguientes canales, que se los voy a dejar, los voy a ver después, esto me acaba de llegar en realidad. ¿Qué son? A ver, Breakman, Pasillo Infinito, La Mano Peluda y La Habitación Oscura. Yo los voy a dejar abajo, en la descripción, si alguno de ustedes está intrigado por alguno de estos canales, están abajo, en la descripción. Yo en el futuro los buscaré, y dejaré un link en la descripción de este video que ustedes están viendo ahora mismo, para que ustedes no tengan que hacer ni el más mínimo esfuerzo. Y esos fueron todos los canales que quería recomendar, o digamos, decirles que me gustan a mí. Cada uno tiene sus propios gustos, y todos estos canales tienen diferencias. Cada persona es completamente diferente, y cada persona le pone su propia chispita a las cosas. Entonces, realmente quería darles a conocer algunos de estos canales. Bueno, ese fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. No olviden ir a mis casos que van a aparecer en alguna parte de la pantalla, y también abajo en la descripción tengo una lista entera de casos. Otras cosas, también tengo algunos tops, y todas esas cosas divertidas de canales de misterio. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.